Si usted es un inmigrante mexicano que regularmente envía remesas a su esposa e hijos, ponga mucha atención a la siguiente información. El Servicio de Rentas Internas, IRS por sus siglas en inglés, está otorgando un crédito tributario de hasta 500 dólares por cada familiar dependiente que viva en México y Canadá. Uno de los requisitos es que el apoyo económico que ellos reciben desde Estados Unidos sea al menos la mitad del dinero que usan para su manutención. Cabe señalar que solo declarantes tributarios con ciudadanía estadounidense y residencia permanente Green Card califican para este beneficio fiscal. En su página de internet, el IRS establece que un dependiente, ya sea esposa o hijo, califica si radica en México y Canadá. Ellos no necesitan ser ciudadanos de Estados Unidos ni residentes permanentes. De cualquier forma, es importante que usted le pregunte a su preparador de impuestos si califica para este beneficio. Recuerde que tiene hasta el 18 de abril para declarar sus impuestos.